Terminó el diplomado en el tema turístico dirigido al personal de las Cajas Sociales de Compensación Familiar Asocajas. Uno de los exponentes explicó el alcance de su labor. Para ofrecer mejores experiencias turísticas que ha ofrecido la Universidad Externa de Colombia, juntamente con Asocajas, que es la asociación de todas las Cajas de Compensación de Colombia. Por eso estamos aquí en las instalaciones de Cajasan, de la Caja de Compensación aquí de San Gil. Que entonces ha consistido en la parte final, los participantes han elegido precisamente San Gil para dar el paso final y la graduación que hemos tenido recientemente. Yo personalmente he dado el módulo de manejo de destinos que introduce a los participantes a cómo manejar mejor el espacio turístico, hacerlo de una forma más sostenible y de una forma que lleve más beneficios a toda la comunidad. Por su parte, el delegado del gobierno municipal, al cierre del diplomado, esto fue lo que concluyó. Esto es muy importante, no solo para el municipio de San Gil, sino para el departamento de Santander, porque de esta manera estamos dando a conocer nuestro turismo, estamos dando a conocer nuestra oferta que tenemos para todo el país y sobre todo, lo más importante, San Gil, como capital turística del departamento de Santander, muestra esta gran oferta, muestra lo que tiene y sobre todo, les enseña a todos los que venimos haciendo por el desarrollo del turismo en el municipio de San Gil y en el departamento de Santander. Al certamen de cierre del diplomado concurrieron cerca de 30 directivos de las cajas de compensación del país afiliados a Socajas, quienes lograron actualizarse en temas de turismo y que las entidades asimilen lo expuesto, dijeron los exponentes. Los delegados provenían de Cali, La Costa, Medellín y Santanderes.